Mi gente, aquí les voy a enseñar, porque estoy viendo mucha gente que está instalando la malla, como esta, salió corta, ya ven que me salió corta, y no está pegando mucho, y un imán se salió, para que ustedes vean, pero que todo tiene solución, entonces lo que yo hice fue, en la tienda de Apeso, un dólar vale esto, esto es para montarlo, esto es una clase típica, es para montarlo todo, no todo, pero lo que esto puede aguantar, entonces yo lo que hice, que agarre, y le estoy pegando, esta que viene de los dos lados, para ayudarla a sostener, porque me puse una aquí, entonces esta no me está quedando, porque me quedan muy, los mosquitos se meten por ahí, entonces yo lo que hago es, le pego este, tengo que necesitar el papelito, de arriba, pega por los dos lados, un dólar cuesta, trae como 100 de ellos, lo pego, y lo pego ahí, y es bueno, pega bien, entonces, con el imán, si eso le pasó, se le salió, roto, miren, el imán se cayó, no me quiere pegar, trate, trate, entonces, la solución es esto, esto vamos a decirle, miren, miren el nombre, para que ustedes lo puedan ver, tiene que pegar por adelante, y pegar por atrás, entonces, lo agarre, quito esto, le quito la parte de arriba, papelito, nos lo tiramos en el piso, porque se sabe como la mujer ya se pone, porque hacemos reguero, porque después nosotros nos lo recogemos, entonces, el imán, como se salió, yo lo voy a entrar, viene, tiene que estar en la parte más honda, que esta, yo lo que voy a hacer es, voy a poner, por aquí arriba, no sé, lo que yo hago es, ya ven, ya el imán está adentro, pero todavía no me quiere cerrar, entonces, yo lo que voy a hacer, agarro un pedazo de esto, lo pongo aquí, si te lo pueden ver, lo entro, que quede adentro, voy a ponerlo de este lado, para que lo puedan ver, lo pongo, lo más adentro que puedo, para que no se vea la parte blanca, y no es que soy racista, pero la parte oscura, es la que queremos ver ahora, entonces, hago esto, lo aprieto, 30 segundos, lo dejamos apretadito, ya esta pegó, pero la otra parte no, entonces, yo lo que voy a hacer es, agarro otra parte, le quitamos el papelito, y voy para la otra parte, que es esta, donde está el imán, entonces, dejo el imán, ahí mismo, que ella va a pegar como quiera, como le dije, lo entramos, lo más que podamos, que no se note, que pusimos otra cosa ahí, entonces, ahora lo que hago es, que lo pego juntico, mire como está quedando, ni se nota, entonces, lo que, ahí ya quedó, ahí él pega, ahí él pega, ahí él pega, lo cogemos arriba, lo que está quedando, ahí quedó, la parte de arriba, como le dije, se está cayendo, hacemos lo mismo, cogemos uno o dos de ellos, lo ponemos, donde ustedes quieran, para ayudarlo, a coger fuerza, también le pueden poner un clavo, pero ya hay puertas, que son de metal, y nadie quiere poner un clavo, o un tornillo, a eso, por eso, yo les recomiendo esto, pues ahí lo pegue aquí, para darle más fuerza, ponemos un poco de esto, le pueden poner lo que quieran, porque fue ustedes que pagaron su dinero, y que le pueden poner todo, solo un dólar cuesta, y mire todo lo que trae, entonces lo podemos así mismo, entonces como aquí abajo, me quedó, en las instrucciones, dice que hay que ponerlo, cuatro derechos, uno aquí, otro aquí, y otro aquí, pero como, si ustedes le quedan corto así, por eso lo instalé, para enseñarle, ustedes pueden coger esto, y ponerlo en otro lado, y esta, entonces yo lo que hice fue, que agarre esta parte, la que estaba supuesta de estar ahí, y la quité, el paso, para que no se vaya a dañar, porque esto es hecho en China, y ustedes saben, lo que está hecho en China, se daña rápido, lamentablemente, pero, sale bien para la economía de nosotros, entonces lo que hacemos es, la ponemos aquí, de este lado, pero acuérdense que la parte, ruda, es la que va, de este lado, así que no, se le vayan a olvidar, entonces lo, cojo lo mido, pan, y lo pegamos aquí, como les dije, pueden usar un poco más de esto, y seguirlo poniendo alrededor, de ahí quedó bien, y ahí abre, y cierra, solo, y así es mi gente, espero que les haya gustado, y, que mi Dios lo bendiga, amén, amén,